Bien, lo anunciábamos hace pocos instantes, se oficializó el pedido del juicio político en contra de la ex ministra de Energía y Minas, Andrea Arrobo Peña, una causa propuesta por el movimiento Construye y al que ahora se suma también los socialcristianos. Por eso saludamos a quien tuvo la iniciativa de este juicio político, la abogada Ana Galarza, quien es asambleísta por el movimiento Construye. ¿Cómo está Ana? Muy buenos días, bienvenida. Buenos días, muchas gracias por la invitación a este espacio. Bien, importante, ya se presentó ayer precisamente, hay iniciativas que afirman y que también respaldan, son 40 firmas exactamente que se presentaron a través suyo en la Asamblea Nacional. ¿Cuál es el siguiente paso ahora, Ana? Bueno, vamos a tomar dos acciones que van por cuerdas separadas, pero que en algún momento confluirán. La primera, crear una comisión multipartidista que de manera inmediata solicite información y comparecencias, para que con esa información, en un futuro, cuando llegue el momento de sustanciar el juicio político, ya se tengan todos los insumos necesarios adelantados. ¿Por qué? Porque hasta que llegue la etapa del juicio político, pasará algún tiempo, recordando que hay algunos procesos de fiscalización y control político a la cola. En esta comisión que tenemos que conformar en la Asamblea Nacional con la aprobación del pleno, tenemos que solicitar información, tendremos que llamar a todos los funcionarios para determinar qué fue lo que sucedió. Claro que nosotros ya tenemos la información de qué fue lo que sucedió, pero de todas maneras tenemos que avanzar con el debido proceso. Y por otro lado, el tema del juicio político, no podemos ponerlo a los otros funcionarios, que también son parte de la lista de denunciados por parte del presidente Daniel Novoa, porque recordemos que un juicio político solamente fiscaliza a ministros, secretarios con rangos de ministros, vicepresidente o presidente. Ahora, lo que conlleva a este juicio político, Ana, fueron los cortes de luz sin aviso en todo el país y que lastimosamente lo seguimos viviendo. Pero este fue un problema que lo heredó la ministra Arrobo del gobierno del presidente Lazo, por eso es el juicio político, también al exministro Santos. ¿Por qué pensar entonces que es un sabotaje y no más bien un problema heredado para los ecuatorianos? En realidad, después de investigar la información que hemos pedido, no es un sabotaje. Lo del sabotaje fue una salida del presidente para no afectarse días previos a la consulta, le tocó mentirle al país. No fue sabotaje. A ver, ¿qué pasó? En noviembre del 2023 ya se hace la alerta de que en los meses presentes que estamos viviendo iba a ver estiaje e iba a ver apagones y dejaron tres opciones alternativas de generación eléctrica que no necesitaban recursos hídricos. Ya se dejó todo este proceso adelantado. Una vez que asume nuevo gobierno, el presidente le entrega los sectores estratégicos al correo. Y como en realidad el negociado estaba en comprarle energía carísima a Colombia, dan de baja esas opciones de suministro de energía eléctrica que no necesitaba agua para seguirle comprando energía a Colombia con el negociado de comprarle carísima la energía. Lo que no contaban es que Colombia también iba a tener estiaje. Y que Colombia ya no iba a poder seguir en el negociado de vendernos carísimo la energía. Entonces, Colombia deja de vendernos energía porque sus represas están secas, como también las nuestras. Las nuestras están vacías no porque han vaciado la represa, como quiso dar a entender el secretario de comunicación del presidente o el mismo presidente, sino porque no ha llovido. Y como decidieron dar de baja los tres procesos, se debían dar energía eléctrica sin necesidad de recursos hídricos, se quedaron sin qué hacer. Eso fue lo que realmente pasó. Suma también a esta problemática de que la ex ministra Robo no tenga ni siquiera idea lo que es llevar una cartera de Estado como era Energía y Minas. Si recordemos que ella es licenciada en Relaciones Internacionales, esto también podría ser la causa de la inexperiencia y quizás también se le salió de las manos porque si sabíamos de que ya habían esos problemas desde el año pasado y como usted lo menciona, con el tema del estiaje que también lo está viviendo Colombia, era obvio de que el Ecuador iba a sufrir cortes de energía, asambleísta Galarza. Bueno, su formación académica no da para la cartera de Estado, pero sí contaba con experiencia porque ella ya fue funcionaria en este área, en el gobierno del expresidente Rafael Correa. Lo que pasa es que cuando se reparten el gobierno y el presidente Daniel Novoa le entrega al correísmo los sectores estratégicos, las aduanas y ministerio de educación, él simplemente tiene que nombrar la carpeta que el correísmo le envía. Y quien le nombró como ministra fue Daniel Roy Gilchrist Novoa, así nadie le obligó, fue un acuerdo que tiene con el expresidente Rafael Correa y justamente por eso es que pese a que el presidente Daniel Novoa ha denunciado a varias personas, todas esas personas siguen en funciones, porque es el acuerdo, el negocio básicamente que logró con el correísmo. Y de hecho ustedes en varias ocasiones lo insistieron, ¿no?, de que era un error de que el presidente Novoa entregue a los sectores estratégicos al correísmo, pero probablemente, como usted lo menciona, también fue parte de este pacto de esta alianza. Sí, sí le decíamos que era mala idea que le dé la comisión de fiscalización al correísmo, porque unos están prófugos, otros están presos. Le dijimos que era mala idea que le dé Petroecuador, las energéticas, porque si no le boicoteaban, le iban a robar. Entonces aquí pasaron las dos cosas, que ahora el país está a oscuras, diariamente el país pierde 72 millones de dólares por esta designación que hizo el presidente Daniel Novoa. Nosotros le advertimos por el bien del país y obviamente por el bien de él, porque la gente no está contenta. Y ahora mi preocupación es que también le mintió al país y les dijo que las planillas eléctricas les iban a salir más baratas. Yo le firmo. Yo dejo de llamarme a Ana Galarza en el día en que las planillas les salgan más baratas, porque es mentira. No les va a cumplir. A mí me llamó mucho la atención el comunicado del Ministerio de Energía posterior al corte del 15 de abril, mencionando que eran racionamientos temporales para gestionar así la demanda de energía en el país, pero más me llamó la atención el anuncio del presidente Novoa tras pedirle la renuncia, bueno, tras prácticamente ya sacarla de la cartera de Estado a la ministra Robo, pero lo que usted menciona de que solamente se va a cobrar el 50% de las planillas eléctricas. ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo que dice ahora el ministro de Economía y Finanzas? ¿De qué forma van a solventar la otra 50% aparte? No tienen dinero para pagar la mitad de la planilla del país. Y estoy segura que la planilla que ya les debe haber llegado, les debe haber salido altísima a muchos, porque no les va a cumplir. ¿Se acuerdan la ley energética no más apagones, que ya no iba a haber más apagones en el país? ¿Cuántos días hemos pasado con apagones? No puede cumplirles, acude a decir que ha sido sabotaje. No, la verdad es que no tenían otras opciones, porque lo que querían era seguir comprando la energía eléctrica carísima a Colombia, porque hay intermediarios que se están llevando millonadas diariamente. Asambleísta Galarza, la negligencia está y los apagones también en el país. El actual ministro Roberto Luque anunció que no existe fecha para poner fin a los apagones, pero de hecho también él está citado junto al ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega, para que comparezcan ante la Asamblea, porque lo importante es de que informen qué acciones se están tomando al respecto ante esta crisis que vive actualmente el Ecuador. Claro, es necesario que, bueno, ya se declaró en emergencia el sector energético, lo que les permite tener un régimen de contratación mucho más corto, con menos burocracia de por medio. Ahí también muchas veces se ha dado vivezas cuando se declaran en emergencia ciertos sectores, pero estaremos vigilantes que no se dé así en esta ocasión, y que ya al ser declarada en emergencia el sector energético puedan inmediatamente contratar otras opciones de generación eléctrica que no dependan de las represas hidroeléctricas del país, porque todavía no alcanzan el caudal necesario para poder abastecer con la energía que necesita todo el territorio nacional. El tema de los apagones no solamente afecta a la electricidad, sino también afecta al suministro de agua en distintos sectores, porque hay agua que llega por bombeo, y ese bombeo necesita energía eléctrica. Entonces son muchas las complicaciones, son muchas las pérdidas millonarias, y esto se da porque este gobierno le entregó a los sectores estratégicos del correísmo para que siga siendo negociados comprando la energía eléctrica carísima a Colombia, lo que es absolutamente criminal, porque este país está quebrado. Y si ya sabe que el correísmo le ha desfalcado al país, ¿qué piensa el presidente entregándole a estos sectores? ¿Qué? Al ratón a cuidar al queso. Eso le advertimos, recontra que advertimos, se puso bravo, nos dijo destruye y ahora estamos en apagones. Asambleísta Galarza, ¿qué tiempo deberá transcurrir para que inicie el proceso del juicio político contra la ex ministra Robo? Como le comentaba, inmediatamente tenemos que conformar una comisión multipartidista, porque eso podemos hacerlo de manera inmediata, para inmediatamente empezar a fiscalizar específicamente este tema que nos está afectando muchísimo a nivel nacional. Y el tema del juicio político a la ministra, que es lo único que nos permite entregar una sanción, porque si hacemos una comisión y encontramos indicios, esa comisión no tiene la facultad legal de dar una sanción. no tiene esa facultad, pero con los suministros informáticos que tengamos a partir de esta comisión, los mismos van a nutrir al juicio político que tendrá que sustanciarse en el momento que ya se vayan resolviendo el resto de juicios políticos que se encuentran ya presentados y que tienen que ser tratados en la comisión de fiscalización. Y si es que hay algún informe favorable, deberá bajar al pleno de la Asamblea Nacional para resolver la sanción por todo lo sucedido. Ahora, también, en un proceso de juicio político, también se pueden encontrar indicios de responsabilidad penal, aparte de los que ya ha presentado el presidente en contra de funcionarios que siguen en funciones y que no han sido removidos por el presidente. Entonces, si se encuentran también indicios de responsabilidad penal, nuestra obligación es presentar esa información a Fiscalía General del Estado para que pueda iniciar una investigación y que pueda sancionarse aquellas personas que por acción u omisión están ocasionando pérdidas a un país que quiere salir adelante, a un país que está quebrado y que es impresionante que por negociados y cálculos políticos no les importe lo que vive día a día el ecuatoriano. Claro, como ellos viajan en avión privado, como ellos tienen planta de luz, a ellos no les afecta, no les complica. Pero al ciudadano común, sí. Y por eso es importante que nosotros sentemos precedentes y que nosotros estemos vigilantes para que no crean que pueden hacer lo que les da la gana y que no va a pasar nada. Tienen que ser sancionados. Y también, asambleísta, vigilantes de que la ex ministra Robo siga en el país, porque si empieza todo este proceso de juicio político, lo más probable es que ella salga del país por razones personales, que eso es tan típico en el Ecuador. Bueno, tiene hace unos días atrás la orden de detención y captura y hasta ahora nada. Asambleísta, gracias por habernos acompañado. Igual estaremos al pendiente de este tema. La comprometemos para darle seguimiento al juicio político a la ex ministra Robo para seguir conversando sobre el tema. Sí, muchísimas gracias a ustedes por la invitación a este espacio. Ha sido un gusto dialogar junto a ustedes. Un honor también hacerlo. Y desde luego, mandarle mi abrazo cariñoso a todos los amigos que nos acompañaron en este diálogo. Que tengan un bonito día y que podamos tener días mejores y que en ese sentido siempre cuenten conmigo. Primero, para trabajar muy duro por ustedes. Segundo, para siempre decirles la verdad. Gracias, asambleísta Ana Galarza del Movimiento Construye por habernos acompañado.